Muy buenos días, abogado, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo en esta entrevista. Queremos preguntarte cómo va el PT. Lo estamos viendo muy activo, trabajando cerca de la gente. Cuéntanos cómo va esa estructura que se está armando todo rumbo al próximo proceso electoral. Muy buenos días. Buenos días, agradecerte. Pues mira, decirte que el PT cada vez está más fuerte, está más sólido, está más consolidado. Cada vez mucha más gente de las diferentes colonias del municipio de Colima se están sumando a formar esta estructura. El día de ayer estuvimos en la colonia Burócratas Municipales, ¿verdad? En donde se instaló un organismo de base, donde la gente se suma, se participa. Asimismo, también estuvimos en la colonia del Milenio, ¿verdad? Y en la colonia Insurgentes. Y al día de hoy estaremos también en otras colonias más, instalando organismos de base. El organismo de base, Quique, es una célula importante del Partido del Trabajo, porque es el pueblo. Es la gente y queremos que la gente se organice y queremos que la gente se prepare, como nosotros lo hemos decido, lo hemos dicho, unidad nacional, todo el poder al pueblo, para que la gente sea quienes vayan decidiendo la política pública y que sea la gente que le dé la continuidad a estos movimientos de la Cuarta Transformación. Entonces, el PT ya no es ese partido satélite, ese partido rémora. Hoy es un partido consolidado con estructuras y que también Tecomán está haciendo lo propio, Villadiálvarez está haciendo lo propio. Y así los diferentes municipios del estado que conforman, pues, Colima están haciendo ese trabajo. Y qué bueno que la gente confíe en el Partido del Trabajo, que es un partido que le ha apostado al tema de la educación, le ha apostado a la construcción de los Cendis, que la idea del PT, ese sueño que tenían lo convirtieron en una hazaña. El PT es un partido de sueños y que esos sueños los transforman en realidades. Por ejemplo, que una mujer cuando da luz su bebé de brazos, entregárselos con un título universitario. Por eso es la creación del Cendis, que es un modelo internacional ya, porque China, Japón lo tienen. Y además, Quique, creo que la gente no lo sabe, en otras entidades de la federación tiene el PT Hospitales. Un hospital Tierra y Libertad, totalmente gratuito para la gente. Creo que en Colima sería bueno también tener ese sueño y convertirlo en una hazaña el día de mañana, para que la gente pueda contar con un servicio de salud digno y de calidad. ¿Puede ser posible este hospital que, pues, vendría a reforzar muchísimo el tema de salud, que actualmente, pues, se tiene dificultades? Por supuesto que sí. Te digo, no son sueños guajiros, no son proyectos en el aire, son proyectos que ya en todas las entidades federativas, bueno, la mayoría de las entidades federativas ya están trabajando. En Colima tenemos el Cendis, en Colima tenemos la Universidad José Martí y tenemos el programa de Solvitil, donde la gente organizada, Quique, la gente se organiza con el objetivo de poder tener su propio patrimonio, su propia casita. Entonces, ya hay colonias, se van a crear más colonias. Decirte que el PT es un partido que se originó de luchas, tiene 32 años, próximamente 33 en diciembre. Es un partido López Obradorista, porque siempre ha estado con el presidente López Obrador. Desde el año 2000 hasta la fecha ha venido impulsando el proyecto del presidente López Obrador y, pues bueno, como lo decía, es un proyecto que surge de la gente, de la lucha, de las clases sociales, de las masas. La gente no tenía patrimonio, la gente no tenía acceso a la educación, se fueron organizando y con eso va surgiendo el Partido del Trabajo. Y hoy lo que queremos es que lo más importante que tenemos, que es el pueblo, que es la gente, pues se siga organizando con el objetivo de que Colima merezca más en el tema de la seguridad. Que recuperemos ese Colima tranquilo en el que la gente dormía con las puertas y ventanas abiertas. Que Colima merezca más Sendys para nuestras niñas y nuestros niños, porque ya muchos padres quisieran que sus hijos estén en estos importantes niveles educativos, que yo me atrevo a decir, ya rebasamos inclusive a Campo Verde, porque se les enseña a nadar, se les instruye, se les imparte clases de inglés y demás servicios importantes que nos ayudan a formar a nuestra niñez colimense. Entonces el PT ha generado proyectos muy importantes para la población y creo que se debería de seguir creciendo más en ese sentido. Regresando al tema de la estructura, ¿cuál es la función principal y cómo se pueden sumar las personas que nos estén viendo que les interese? ¿Qué es lo que queremos? Primero que tengan esa voluntad de servicio, nosotros no compramos conciencias, queremos que de manera libre la gente levante la mano y diga, ¿sabes qué? Queremos organizarnos en esta colonia porque no tenemos luz o porque no tenemos servicios públicos, ¿sí? O porque como ciudadanos queremos mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Porque no queremos estar solas ni solos. Entonces la gente nos contacta y el objetivo es consolidarnos en familia, una política más en familia, más cercana, más humana, más sencilla y con el objetivo de poder atender la gestión y la autogestión. Es decir, nosotros empujar a la sociedad a que puedan gestionar sus problemáticas, resolverlas y de la mano con nosotros estarles llevando talleres, capacitaciones, en donde la gente pueda ir actualizándose en diferentes temáticas, que despierten, ¿verdad? Que abran bien los ojos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr con estos comités? Pues tener colonias más tranquilas, más seguras, colonias en armonía, colonias que tengan todos los servicios públicos de drenaje, de alcantarillado, de agua, de luz, que la gente viva tranquilo, que sean felices y que todas las gestiones, todas las problemáticas añejas las podamos ir resolviendo de la mano. Eso es lo que queremos lograr, Quique, con estos organismos de base y no nada más campañas o no campañas, que sean organismos de base de manera permanente para toda la vida, si así es posible. ¿A dónde se pueden acercar? Pues a través de mi WhatsApp personal, que es el 312-143-1332, lo vuelvo a repetir, 312-143-1332, ese es el WhatsApp, ¿verdad? O a través de las redes sociales, Víctor Torres López en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas las plataformas digitales que existen, Víctor Torres López, o a través de PT, Avenida Constitución 141, Centro de Colima, Colima. Tras este proceso interno para la elección de la coordinación, en donde resultó Claudia Sheinbaum, ¿qué tanto creció el PT? Vimos que llamó bastante la atención ahí con su candidato, pero sobre todo con la marca. No, bastante. Mira, sin lugar a dudas, yo creo que la gente está conociendo al PT. Si antes no lo conocían, lo están conociendo. Creo que en aquel entonces el aspirante Gerardo Noroña, mejor conocido como Noroña, pues era un aspirante de pueblo, emanado de las filas de la sociedad. Mucha gente de toda la república se identificaba con él, y creo que eso también influyó mucho para que la gente volteara a ver al PT, conociera los programas, los proyectos de PT, porque mucha gente conoce a PT, pero como partido, pero no conoce estos proyectos innovadores que son los que yo te he estado comentando, proyectos que han transformado vidas de la sociedad. Desconocían que PT viene de la lucha, de las masas, desconocían que el PT ha estado apoyando al presidente López Soror, desde el año 2000 hasta la fecha. Entonces, yo creo que eso es importante, que la gente conozca, que conozca los principios, la declaración, las bases que tenemos, porque nosotros nos centramos en la sociedad, nos centramos en la gente como principio rector, porque el pueblo es quien cuenta. Entonces, en ese sentido, es que el partido ha venido creciendo. A nivel nacional, hay que destacar, la gente a lo mejor lo desconoce, es un partido que tiene presencia a nivel nacional, y que en las 32 entidades federativas hay partido del trabajo, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, se cuentan con estos programas importantes y valiosos. Tenemos una campaña de afiliación, si las mismas personas desean afiliarse al partido del trabajo, estamos de puertas abiertas, el partido, bienvenido para todas aquellas personas que deseen sumarse, y estamos a la orden, a disposición. Precisamente en estos apoyos, tienes un programa de aparatos auditivos, y de lentes, que nos puedas compartir más detalles de ellos. Sí, pues mira, invitar a la sociedad, van 100 espacios, son 400, digo, 500 espacios en total, van 100 espacios, quedan 400 lugares, para todas aquellas personas que desean adquirir un aparato auditivo a bajo costo. Hemos investigado, y bueno, pues son aparatos que te cuestan de 20 a 35 mil pesos, con nosotros les cuestan en 3 mil pesos. La verdad es que es una ayuda significativa, yo les invito a que participen, y que hagan parte propia de estos programas, asimismo los lentes, que son lentes que cuestan mil pesos, ya con el apoyo de Víctor Torres, ya les quedan en 200 pesos, ¿verdad? Ya es la mica, la graduación, el armazón, sea bifocal, monofocal, transition, al gusto de la población, por 200 pesos, y son lentes, pues, para leer, para sus actividades cotidianas, ¿verdad? Para todo lo que lo necesites. ¿Algún requisito? Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar. Son programas abiertos para toda la población. De acuerdo. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. ¿Algún mensaje para todos los que te están viendo? Pues decirle a la gente que estamos trabajando fuertemente, siempre lo hemos hecho, estamos recorriendo los barrios, las colonias, las comunidades, que cuentan con un amigo, que tienen aquí un aliado de las mujeres, ¿verdad? Que se les respete y que cada vez haya más garantías para proteger a nuestras mujeres, que no por el hecho de ser mujeres, pues, ganen menos que los hombres, que haya igualidad de salarios, ¿verdad? Se está trabajando, se está apoyando mucho el salario digno, que no sea salario mínimo, que sea salario digno, que le permita a la gente ganar un buen ingreso para poder tener actividades recreativas que pudieran sacar adelante a sus hijos, a su familia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos trabajando fuertemente por la gente. Les mando un fuerte abrazo y tienen aquí un gran amigo. Excelente. Muchísimas gracias, amigos de Archivo Digital. Nosotros continuamos con más informes.